Estil La Rosada Es algo que se venía trabajando Gracias a Dios tuve un buen alimento Y se me dio la oportunidad de poder estar acá Y representar un equipo con tanta historia Con tanta tradición Y nada, contento por poder vestir esta camiseta Bueno, esa es una de las cosas que más me atrajo La verdad, como te digo, es un equipo con mucha tradición Y lo que caracteriza hoy es la hinchada La hinchada que siempre está en las buenas y en las malas Y eso es lo bueno de poder estar acá Y compartir con todos los hinchas Es un orgullo para mí, como te digo Poder vestir esta camiseta del primer campeón del Perú Vamos, voy La presentación al estilo voice De Eddie Rentería, el central colombiano